Hey, Wely 20 Delicay pa' que las guiales bailen, para todas las guiales que es brah Regamos Villa Paddy de Tieren Clan Polamino, 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 BING Hat, 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 yal, tú estás hat, 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 bien hat, hat, si, oye, yal, hat, si, hat, tuta, hat, hat, yal, tú estás hat, 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 bien hat, hat, si, oye, yal Ey, Wely 20 Delicay pa' que las guiales bailen, 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 bail Hot, 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 tú estás hot, 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 hey, Muelito a ni ella dice que pa' que la guia le bailen. Bailen, 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 bailen. Hot, 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 guial, tú estás hot, 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 bien, hot, si, oye, guial, hot, si, Hat, tú estás, hat, hat, yal, tú estás, hat, 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 bien, hat, hat, si, oye, yal Ey, bueno y tú a ni dediqué pa' que las giales bailen Bailen, 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 bailen Japanese, dímelo Galleta, ¿cómo el paso? ¿cómo el paso? DJ Bean, sabio, DJ Buff, nos fuimos Evolution Studio, la calle, lo número uno, ya tú sabes que es lo que es Poster Hit, La Taquilla, Panamá y Radio, Black Cross, ya tú sabes que es lo que es Chicho Man, el todo en el internet, criminal pulón Bailen, bailen, bailen En, 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 en